Hola a todos, hoy vamos a trabajar de nuevo con polinomios con raíces complejas. En este caso nos vamos a basar en los ejercicios 23 y 26 de la página 298 del libro de Stuart nos piden factorizar por completo estos dos polinomios, entonces como dicen factorizar por completo significa que tenéis que tener en cuenta que hay que considerar todas las posibles soluciones incluidas en los complejos por lo tanto recordad que si el grado del polinomio es 3 va a tener exactamente 3 raíces si el grado del polinomio es 4 va a tener exactamente 4 raíces Ahora bien, recordad que si el grado del polinomio efectivamente era par entonces lo que pasaba es que en este caso podía tener o bien un total un total de todas las raíces complejas o bien un total de un número par de raíces complejas y un número par de raíces reales o bien un total de raíces todas reales es decir, en estas circunstancias nos encontramos o que todas las raíces son complejas o que hay un número par de raíces complejas y un número par de raíces reales o bien que todas son reales mientras que si el grado es impar siempre va a existir al menos una raíz real porque como cuando va la raíz compleja también va la conjugada raíz compleja y su conjugada también es raíz entonces, ¿qué es lo que pasa? que bajo este lema nosotros sabemos que bueno, si el grado es impar tiene que haber necesariamente una raíz real y por lo tanto siempre va a haber un número impar de raíces reales o bien, todas las raíces son reales que puede pasar no necesariamente tienen que haber raíces complejas pero sí o sí sabemos que va a haber al menos una raíz real y esto es importante porque sabemos que si tiene una raíz real significa que corta al eje X al eje X ¿de acuerdo? entonces, bueno estos son simplemente ideas para que tengáis en cuenta ahora vamos a factorizar por completo estos polinomios sabiendo que obviamente en el primer caso vamos a tener que tener alguna raíz real sí o sí y en el caso B no necesariamente vamos a ello queremos factorizar esta expresión por lo tanto vamos a buscar cuáles son los divisores del 9 y vamos a ir probando en este caso vamos a hacer división sintética que es lo más rápido y colocamos aquí todos los coeficientes y probemos por ejemplo con el caso del 1 probemos con el 1 yo sé que no va a dar con el 1 pero para que veáis un caso y que os deis cuenta como se genera esto de que no es efectivamente raíz entonces probáis bajáis el 1 1 por 1 es 1 1 más 1 nos da 2 2 por 1 es 2 2 y 9 son 11 y claramente esto nos va a dar 11 que esto es distinto de 0 por lo tanto no nos sirve ¿cierto? entonces como no nos sirve con el valor del 1 entonces probamos con el menos 1 si probamos con el menos 1 entonces nos queda menos 1 nos queda 0 nos queda 0 bajamos el 9 nos da menos 9 al sumarlo esto nos da 0 como era de grado 3 en realidad ¿qué nos está quedando? que este polinomio x cubo más x cuadrado más 9x más 9 se escribe como x menos el menos 1 o sea x más 1 por y aquí nos queda el polinomio x cuadrado más 9 ya ahora o sea en este caso nos está quedando como x más 1 por el x cuadrado más 9 y sabemos que ahora podemos factorizar el x cuadrado más 9 y esto basta que lo igualemos a 0 y por lo tanto lo que sacamos es que el x cuadrado es igual a menos 9 luego finalmente x es igual a más y menos la raíz de menos 9 o sea esto es más menos 3 por la raíz de menos 1 ojo con esto que os equivocáis en general al sacar ese factor y por lo tanto esto nos da más menos 3 y por lo tanto nos queda que el x cubo más x cuadrado más 9x más 9 se factoriza de la forma x más 1 por x menos 3y por x menos menos 3y es decir es decir que esto nos queda como x más 1 por x menos 3y por x más 3y obviamente apareció una raíz y su conjugada vamos a ver el caso B para el caso B vamos a hacer lo siguiente vamos a considerar en este caso que el x a la cuarta vamos a ver que el x lo vamos a llamar x al cuadrado lo vamos a denominar como t entonces vamos a darle un poco más de color a esto porque si no parece que no lo vais a ver bien tomemos por ejemplo el rojo ya entonces estaba diciendo dejadme borrar aquí ya entonces tenemos que esto va a ser x al cuadrado lo vamos a llamar t y por lo tanto haciendo este cambio de variable entonces hacemos cambio de variable y para que nos resulte más fácil resolverlo entonces nos queda como x al cuadrado es t por lo tanto x a la cuarta es t cuadrado más 10t más 25 y esto lo sabemos factorizar porque ¿qué nos quedaría? esto sabemos automáticamente que es t más 5 al cuadrado pero ahora deshacemos el cambio entonces vamos a deshacer el cambio y por lo tanto ¿qué nos queda? nos está quedando que efectivamente el t lo cambiamos por x al cuadrado y nos queda como x al cuadrado más 5 al cuadrado y entonces ¿qué pasa? aquí en este caso nos queda que x al cuadrado más 5 si lo igualamos a 0 equivale a decir que x al cuadrado es igual a menos 5 por lo tanto x es igual a más menos la raíz de menos 5 que es lo mismo aquí decía que tuvierais cuidado que menos 1 por la raíz de 5 por lo tanto en realidad esto no es otra cosa más que más menos la raíz de 5 por y esto es a lo que me refiero con que os confundís entonces en este caso ¿qué nos queda? que x a la cuarta más 10x más 25 es igual a x al cuadrado más 5 al cuadrado que es lo mismo que seguir simplificando porque tienen que ser factores de grado 1 por lo tanto esto es x menos raíz de 5y al cuadrado por x más raíz de 5y al cuadrado y esa sería la forma en que se estarían separando porque cada una de estas raíces es doble ya que es la descomposición de lo que está aquí dentro del cuadrado y esta sería la descomposición que nos están pidiendo espero que os haya sido útil chau Gracias por ver el video.